Se acercó bastante gente, 198 testeos, principalmente gente joven, y además se aprovechó la oportunidad para hacer consultas ginecológicas, principalmente haciendo hincapié en la anticoncepción. Recordemos que estamos en época de pandemia y el Ministerio de Salud de la provincia de Chubut lo que sugiere es hacer hincapié en esto que es la anticoncepción y no perder el ojo por la pandemia en un tema tan importante como es la anticoncepción. Todos los CAPS de la municipalidad están suministrando los anticonceptivos, lo que se sugiere es proveer al paciente la anticoncepción por dos a tres meses, así no pierden el recurso ni el anticonceptivo. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv y todas las ediciones de División Noticias en vivo y en directo en YouTube y ahora también en Facebook nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.